Saludos a todos gente, les traigo un repaso semanal del avance hacia Taimene número 4 Para empezar el arma, que esta semana me subió a más 19, no se me fue a piti Más bien, yo alisté, si no me equivoco, 10 tiros, entonces le empecé a tirar yo, ahí, con fe Y me pasó como a la cuarta, si no me equivoco, quinta Me falló muy poco, entonces esto es bueno porque ahora el 20-21 me puedo permitir un piti de los dos Ojalá, si se me va un piti así, en el peor de los escenarios, que sea el del 21 Ojalá que el 20 no sufre tanto, pero por ahora, todavía estamos bien, todavía estamos bien Ahora, el próximo que haga, va a ser de golpe, o sea, ahora sí o sí o sí, tiene que ser de golpe Ya sea piti o se me pasa, pero tengo que optimizar de golpe, el 20-21 Entonces, la próxima vez, esto sí va a esperar una o dos semanas, aproximadamente Porque tengo que reunir todas las olas, Great Honor y todo, porque hay que tirarle siempre con eso Hablando ahora sobre las cartas, ya finalmente tengo Valtor, ya los Merchants ya me salieron Los dos que me faltaban, y por ahora no me ha salido ninguna, ninguna más Por el momento solo, eh, Valtor Ah, y he completado el KLC 18 Me empezó a salir a Khan a muerte Ah, y un Abrel, me salió, perdón, no, no Y me salió un Abrel, y eso sería en cuanto a las cartas Hablando sobre los mazos de selección que tengo actualmente, tengo estos En total, tengo 10 en total, pero los tengo contados, vean Este es de Asena, este es para Asena, estos también es para Asena, estos tres son para Asena Este es, este nada más, es para Chandi, y estos seis es para Kadan Pero ocupo un Kadan, pero si veo que no me sale, yo ya puedo hacer ni nieve a nivel 5 Si no veo que me sale Kadan, hago ni nieve es nivel 5 Pero la idea es hacer Kadan nivel 5, porque es más difícil de salir Entonces, ni nieve como sale más a la larga, conseguí los 35 Eh, no va a costar entre muchas comillas, mucho Porque ni nieve no, no cuesta tanto como Kadan Pero por ahora, las cartas de selección están bien Pero todo va a depender de esto Literalmente, mi los 30 depende de estos cofres Actualmente, pero estoy esperando Esto lo voy a abrir la última semana del evento de la rana La última, ya cuando no se pueda comprar más Y aquí me la voy a jugar todo Aquí son de, sí o sí me tienen que salir cartas de selección Ojalá, ya cuando haga, ya cuando termine Ya sea la última semana, yo hago el video abriendo todo esto de golpe Y vemos si salen o no Pero ocupo que me salgan, eh, de cartas de selección Seis cartas de selección ocupo Sí o sí Si no me salen seis, no llego Seis o siete eran, no me acuerdo bien Pero por ahora todo va, entre comillas, bien O sea, todavía no entramos en la fase de desesperación Espero que les haya gustado Sobre mi avance hacia Taimene Un saludo